Lo encontramos andando Viajando por el campo Viajando por el camino Que nunca han llorado Hasta este punto Su vida ha sido Si no está De alguna manera Perdida A tu corazón De algún Siempre va Buscando su Si no está Si no está Buscando su Si no está Buscando su Si no está Buscando su Es por el dolor De perder A su amor Y a su fe Deja la que más alcanas en su alma Hasta este punto sabes si va a morir Donde busca otra vida Deja la que más alcanas en su alma Hasta este punto sabes si va a morar Deja la que más alcanas en su alma Hasta este punto sabes si va a morar Te voy a amar con su momento Si, me voy a cantar Y cantando cuando vuelvo a descansar Y por eso va andando cada día Esperando yo, cantando como te amo Y cantando cuando vuelvo a descansar Y por eso va, siempre va Buscando su hogar Siempre vamos a buscar Y por eso va, siempre va Buscando su hogar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video